Un mototaxista desapareció el pasado jueves luego de una extraña intervención policial. Tras una búsqueda intensa por comisarías y hospitales, sus familiares hallaron su moto en la de Pincris, Santanita, y allí se enteraron de su muerte. Ellos lo que me dicen acá es que mi hermano se autoagrede en el momento de la detención, cosa que no es cierto. ¿A qué culpa es? Hubo un abuso de poder, hubo un abuso de autoridad. Un compañero de labores fue testigo de la aparente brutalidad con la que habrían actuado los efectivos policiales. Bajamos toda la metropolitana como dirección de la cultura y dirección de la tierra prometida. En esta dirección los halcones lo detienen. El halcón, ¿no? Se puso potente y no le hizo ya esta cosa, lo tumbaron y aparte de eso no se metieron, llamaron mal esfuerzo. Según la necropsia, la víctima falleció de un infarto. Sus familiares y amigos recuerdan a este noble mototaxista como alguien dedicado a su hijo, por lo que descartan el informe policial, en donde se afirma que habrían encontrado droga entre sus bolsillos. Dice que le encontraron droga al señor. Están falseando todo porque no saben cómo dilatar este problema de lo que ellos mismos han ocasionado. El abuso de autoridad, cuando los familiares fueron a buscar, les pusieron peros. Los mandaron de comisaría a comisaría, de hospital a hospital, hasta que vieron la moto acá, sabían que estaban en el adirincri de acá. Y hasta el momento de la detención, mi hermano no presentaba heridas, no presentaba ninguna lesión en el rostro, ninguna parte. Por parte de los halcones, nadie se ha pronunciado hasta el momento de la policía. No, no, nadie, 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 nadie. Piden que la fiscalía esclarezca la muerte de este mototaxista que deja en la orfandad a un menor de 10 años.